Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más, qué gusto saludarles, porque bueno, vamos a reaccionar un poco a lo que pasó en este partido, Motagua-Génesis. En la visita con Mayagua, me sorprende mucho, amigos, cómo en un torneo cambió drásticamente lo que es el fútbol, lo que son los resultados y demás de este equipo del Génesis. Me llama mucho la atención, amigos, lo mal que está jugando este equipo. Es actualmente el peor club de la Liga Nacional, sin duda alguna, y es el club más goleado de todo el torneo. Es impresionante cómo el declive, por así decirlo, de este equipo del técnico Reinaldo Tilwatt, que luce muy mal en todos los sentidos. Hizo uno que otro refuerzo, Mario Martínez, pero ninguno ha tenido una repercusión importante. Creo que se le fueron futbolistas que fueron piezas claves para poder llegar a esas dos instancias finales que pudo obtener este Génesis, pero ahora luce un equipo completamente limitado. Pero bueno, no hay sorpresas. Motagua lo gana contundentemente. Motagua demuestra que tiene para poder rendir en los dos torneos. Claro, ahora se viene una prueba difícil cerca a finales de este mes de septiembre, pero por ahora en la Liga el equipo marcha muy bien. Pero sobre eso vamos a hablar más adelante. Reaccionemos un poco a lo que fue este compromiso entre Génesis y Motagua. Y bueno, amigos, me sorprendió bastante la alineación que presentó el técnico Diego Vázquez, porque en esta ocasión salió con una propuesta ofensiva muy interesante, vamos a decirlo así. Con el guardameta Jonathan Ruger en el arco, con una línea de cuatro defensores, con Argueta y Ricky Zapata por los costados, como la pareja de centrales Sebastián Cardoso y también Carlos Meléndez, que poco a poco va retomando su nivel. Poco a poco empieza a ser otra vez un jugador más determinante, pero claro, el rival que tenés en frente no es tan exigente que digamos. Salió solamente con un contención. Esto es algo sorpresivo por parte del técnico Diego Vázquez. Y más adelantado con cuatro volantes, como ser el Drupi Gómez, el dueño del balón, el creativo. También apareció Jorge Serrano, también Jason Mejía, Zapatía Mejía y también el pistolero Agustín Osmendi, solo en punto. Una especie de 4-1-4-1 al que mandó el técnico Diego Vázquez para este compromiso, con una gran cantidad de futbolistas en ataque. Pero, curiosamente amigos, esta alineación no le sirvió de mucho en la primera parte. Lo más destacado, podríamos decir, fue esa asociación que veíamos entre Serrano, entre Ricky Zapata y también el jugador, el Drupi Gómez. Eso más que todo en la primera parte, esas triangulaciones que hacían estos jugadores cuando llegaban a línea de fondo, pero no lograban concretar. Osmendi tuvo una oportunidad en la primera parte, la estrelló en el poste, pero una jugada empezada por el Drupi Gómez. Y también apostaban demasiado al centro, teniendo solamente a un futbolista en ese sector, pensé yo, que iban a buscar más los centros rasos, en lugar de buscar la vía aérea, teniendo solamente a un delantero. Y a Osmendi, pues, no pudo ganar tantos duelos, ni ser tan determinante, al menos en ese primer tiempo. Y en la segunda parte, amigos, arrancó siempre con Motagua siendo protagonista, siempre con Motagua dominando. Lastimosamente, este Génesis luce totalmente diferente. No vi ninguna propuesta interesante, más que todo contragolpes, pero no lograban concretar, ni Roberto Moreira, ni mucho menos el Machuca. No podían generar nada de peligro. Motagua, tanto Meléndez como Cardoso, lograban resolver sin problema alguno. Lo que sí me llamó la atención es que cuando Motagua sale, muy ofensivo, no le salen los goles. El gol, amigos, cae justamente por una jugada balón parado, por parte del Drupi Gómez, que desde el sector izquierdo sacó un remate directo al arco. Pero que al final tuvo un desvío. Claro, le van a dar el gol al jugador porque es muy difícil determinar directamente si la desvía o no un defensor del Génesis. Pero cuando observamos la repetición, si le pega en la cabeza, un defensor del Génesis termina desviando esa pelota y termina en gol de Motagua. Se abre la lata finalmente para el ciclón azul. Y ya pues, después de eso, tranquilidad, vienen los cambios. Diego cambia el esquema, mete más futbolistas en el corte defensivo, metió otro contención más. Además, también metió a Rubilio Castillo, que le termina dando resultados, la inclusión de Rubigol. Y bueno, al final el ciclón azul, amigos, termina ganando este partido cómodamente con una gran habilitación, un contragolpe tremendo por parte del ciclón azul. Ya finalizando la segunda parte, el Drupi Gómez arranca en carrera y observa el movimiento de Rubilio Castillo, quien se abre un poco a la derecha, siempre con ventaja numérica a Motagua. Le mandó un balón preciso, aunque se terminó cayendo el Drupi. Y la definición de Román Rubilio Castillo, amigos, es exquisita, exquisita, porque ante la salida del arquero, este apenas y logró observar la presencia del guardameta y como que la apunteó, como que le puso un globito ahí, golazo. Un golazo por parte de Rubilio Castillo, amigos, para poner el 2 a 0 y el de la tranquilidad. El que ya tranquilizaba las cosas para los dirigidos por Diego Vázquez y ya en el 90 más 4 aparece Ricky Zapata, que vamos a decirlo, hizo un muy buen partido, no fue superado en ese sector, estaba llegando a línea de fondo, estaba mandando buenos centros. Si este jugador mantuviese este mismo rendimiento constantemente, sería otra cosa, pero es muy inestable. Y bueno, el golazo es también un golazo. Como se quita el defensor, entra al área, se quita la defensa y saca un derechazo, amigos, que es imposible para Gerson Argueta poder detener ese balón. También fue un zapatazo, buenos goles. Los dos últimos fueron buenos golazos por parte del ciclón azul para una victoria de 3 por 0 y mantenerse en la cima de la tabla, peleando ahí, tú a tú con el Real España, que claro, es el único equipo que le ha sacado una ventaja importante a los demás en este torneo. En el caso del ciclón, pues llega a lo que es su tercer partido ganado, llega a 11 puntos, todavía está un poco lejos del Real España, que tendrá también actividad contra el Juticalpa y probablemente ahí retome la ventaja que tiene por sobre los demás en caso de ganar. Pero el ciclón azul supera al Olimpia, que tiene 9 puntos y bueno, el ciclón está segundo, aprovechó hacer muchos cambios, porque se viene, vamos a decirlo así, un calendario bastante complicado para Motagua, amigos. Son dos partidos más de Liga Nacional complejos contra Juticalpa y también contra el Victoria. Tendrá que visitar al Victoria en la Ceiba, otro duelo complicadísimo para el ciclón azul. Dos partidos complejos porque después de ese se viene lo que es Anterediano. Los cuartos de final y al menos pues tiene variantes el técnico para poder darle descanso a algunos titulares, para poder hacer cambios, porque hay que ser claros, amigos. Ya en esta etapa, Motagua tiene que despreocuparse un poco de lo que es la Liga Nacional, porque siempre estando en sexto lugar puede acceder a Liguilla, puede acceder incluso manteniendo unos cuantos partidos, unas cuantas victorias, meterse incluso en segundo lugar. Motagua tiene que dejar un poco de lado lo que es la Liga Nacional y enfocarse al 100% en lo que será ese partido Anterediano. Se vienen dos partidos importantes y creo que le tiene que dar, tiene que hacer varias rotaciones, porque la prioridad en este momento tiene que ser la Copa Centroamericana, por dos simples razones. Motagua tiene que sacar un resultado positivo jugando de local, porque arranca de local el próximo 25 de septiembre y después tiene que visitar Costa Rica. Y Motagua tiene que avanzar a las semifinales de este torneo para poder asegurar su boleto a lo que es la Conca Champions o la Champions Cup de Conca Caf. Entonces tiene que empezar a tirar toda esa energía y enfocársela a lo que es la Copa Centroamericana. Y sí, no descuidar del todo lo que es la Liga Nacional, pero sí relajarse un poco en lo que es la Liga, aparte de los rivales que le tocan. El Juticalpa sí es un buen equipo, es complejo, pero creo que recibiéndolo aquí le puede hacer un buen partido con los suplentes. Entonces, en cuanto al conjunto de victoria, también puede relajarse un poco porque son dos partidos. Lo importante al final para este ciclón azul es sacar esa victoria, porque tiene que sacarla sí o sí, porque un empate no le sirve para nada a Motagua para visitar Costa Rica. Tiene que sacar una victoria y llegar con más tranquilidad y sin necesidad de ir a remontar un resultado o a ganar a Costa Rica, que es un terreno sumamente hostil para los equipos hondureños en general. Entonces, amigos, Motagua lo gana cómodamente con muchas variantes que le terminaron rindiendo. Los cambios le funcionaron y pudo sacar los tres puntos para mantenerse en la segunda posición. Ya nadie lo baja ahí. Olimpia queda en la tercera posición con nueve puntos. Entonces, así está la tabla, amigos. Pero insisto, Motagua tiene que enfocar toda su energía en lo que es la Copa Centroamericana, porque no podemos, amigos, no podemos quedar fuera nuevamente. Honduras no puede quedar sin participante en Conca Champions. Sería otra vergüenza para el fútbol catracho no poder meter a nadie en el torneo más importante de clubes. Pero bueno, amigos, esto es lo que pasó en este partido. No hay ninguna sorpresa. Motagua lo gana bien. También Diego experimentó, pero no le dio tantos resultados. Y el equipo se vio con otra cara, pero no le dio tantos resultados. Son cosas que tiene que practicar más, aunque sabemos que este tipo de alineaciones ante equipos más fuertes no las puede utilizar. Porque sabemos que el técnico no le gusta arriesgar en nada. Entonces, amigos, tres puntos. Motagua está segundo y está bien dentro de lo que cabe para después encarar o pensar en ese partido de cuartos de final de Copa Centroamericana. ¿Qué opinan ustedes, amigos, de este génesis de Tilwad? Que es totalmente diferente a lo que hemos venido viendo desde que este equipo ascendió. ¿Y qué les parece esta victoria del ciclón azul?